¿Para qué? ¡Nos ha espasmado! ¡Así lo haces! ¡Mirá, tú me la estás maltratando! Ya no te ayudo, pues le dije yo... Es la forma que la cortó, no me gustó ¡Platio solo! ¿Pero por qué no me enseñás? ¡Ni es! ¡Ni es! No, vos me preferís cantarme... ¡Ah, no! ¡Porque me te olvidé! ¡Gordito, así hacerlo! No, él no... ¡A maltratar! Y yo limpiándole la huerta a Navajelba porque tiene el monte así... ¡Así! ¡Y el sol le llega a la huerta! ¡Pero no! ¡No te dejes ayudarnos acá, por favor! ¡Nah! ¡Está perro! ¿Quiere comentarlo del viejón? ¡Chugar, la verdad! ¡Cambio! ¡No! ¡No! ¡Es que eso fue guía atrás! Cuando era responsable... ¡Vamos a ver la huerta! ¡El monte está así! ¡Y la huerta está cierta como decimos! ¡Nada pasa! ¡Sí! ¡Y sin novia y todo! ¡Descuida y así tuviera! ¡No le estamos diciendo! ¡Sin novia! Ahorita para que vuelva a ser... y a ser más responsable... ¡Necesita una novia! ¡No crea! ¡Tal vez pierde más! ¡Tal vez así aprendí un poquito! ¡Sí! ¡Se va a desesperar más por la verdad! ¡Ahorita se en culo! ¡Cambio! ¡Ahorita se en culo! ¡Es demasiado inmaduro! ¡Esta época tiene una novia ahorita! ¡Nada se pierde! ¡No sabe de cómo tratar a una mujer! ¡Nada! 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 ¡Está desesperado! ¡No sabe cómo tratar a una mujer! ¡La va a dejar igual que los tubos! ¡Nada! ¡Nada! ¡No sabe el diablo! ¡Nada! 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 ¡Para ser�odables diferentes! ¡Pero cuando necesitabas formalidades, tenés que ser formado! ¡Sí! ¡En la diferente! ¡Payasaba! ¡Nada! ¡Sale relajo! ¡Pero él es maduro porque... le afuarda él... Yo soy un relajo... y por todo puede ser de la maniconada o cualquier cosa... ¡Y cómo no va a ser maduro si tiene 40 años! ¡Y! Estamos hablando de formalidad... Alma ¿Vme a dar ejemplo para esa! ¡Hasta! ¡Sale relaja! ¡Y está relaja! Pero cuando se trata de agarrar formalidad, la bicha agarra formalidad. Es que es muy diferente. Y ahí van a ver el cándido. ¿Cuándo se va? Oiga, oiga. Esto lo digo todo. Yo me sentía orgulloso porque con él hacía un buen equipo de trabajo. Los cabales, yo los cabales lo digo siempre, decía. Yo al agua me voy solo. ¡Pasé! ¿Todo ahora que lo hiciste mejor solo? Sí. Con truquita va a correrte como tú, que vieja. Y entonces yo decía siempre. Hasta decíamos que era marido y mujer. Ajá. Y acabó de dejar un pez con la puerta a lo iré. Por eso no le digo nada. Yo te voy a hacer una vergüenza. Este es río. Es que mira, chula. Mírate la mano, pues. ¿La que te lo juramos? Me da lástima. Mira, tú estás como yo fuera hombre. La personalidad, la personalidad tuya, no la cambié. Solo que ser responsable cuando tenés que ser responsable. Para todo el momento. Venga, regóbiase. Los tres pelitos de los quitoros que decían. Oye, ahora me cayó uno. ¿Por qué empezó todo eso? Por chula. Por chula. Estamos cansados. Cansados. Todo, todo. Yo, yo creo que el bigote lo está haciendo a ser irresponsable. Ahí tenés a tu réplica, mira. Y este bicho más responsable que vos. Vuela. Y es tu réplica. Y ni siquiera hombre. Somos gemelos. Me va a ir. Me va a ir. Me va a ir. Está bicho, pues, vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Seguramente como veinticinco. Veintitrés. Veintitrés, sí. Veinticinco diciendo que no tomas más vidas. Padre eterno. ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. Veintitrés tiene el desgraciado. Y se le ve más cara de bicho que chugar, pa. Sí. Es que el bigote de carquilla. No. Es que chugar todo esto me ha quedado un poco. Vamos, ven. Ya fue mal, don Pei. ¿Saben que me dio risa ahora? ¿Qué me pones, amigo? Claro que me dio risa ahora. Que pasaron por donde la trunca de la María. Y solo me ha cortado la chuga. ¿Qué más trunca de chugar? ¡Ven, la chuga! ¿Qué cara le iba a pasar encima la trunca? Hijo, le ha quedado bien los chugar, dijo así. Como que lo pensó. Lo pensó. No me he quedado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Otra! ¿Qué pasa, tío Jan? ¿Qué no va a querer ver? Sí. Yo no. Te traen cosas los suscriptores. Te aseguro que lo que te trajo, ¿a quién fue que te trajo una semilla de no sé qué? ¡Ahí están! A parte de lo que trajo Jan, si uno de suscriptores es poco, te trajo una semilla. ¿Qué te trajo ya de abajo? Sí. ¿A dónde? Igual ahí en la huerta dicen que la semilla. Él la tiene en el carro. Está hermoso, amigo. Que aquí ahí la van a nacer. ¡Ahí en la huerta que sembraron la jícama! Y llega el señor que riegaba y dice, ¡No hombre, aquí había unas de esas! Pero vino Chuga y las sacó y las tiró allá, lo loco dijo. Yo pensé que ya las iba a arrancar. Yo también. Y él mismo. Es que si Chuga algo tenía que hacer. Hasta eso se ha descuidado. Y es portugués, de verdad. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? No sé, un reinicio también. Quita la gordura con oreja. ¡Ah! Como dice, la gordura allá. ¡Eso puede ir después aquí! ¿Qué debe? Eso fue en días atrás. Es que ahorita ya hubo un cambio. Ahorita ya hubo un cambio. ¿Cara mal? No, para bien. ¿Ahora lo hemos mostrado? Sí, ahorita no lo hemos visto. Van a ser más adelante. Van a ver ya. Hay que creerle. ¡Míreme! Porque mire, hay que creerle. Porque en otro tiempo fuera, ya se hubiera ido enojado y ya no vuelve. ¿Ya? Se hubiera ido enojado. ¡No, es que es cierto lo que dice el video programado. Bajando ya se escondió. La carita Chuga. Es que se voy a ir. Se voy a sembrar la vez para que le estés regalando. No, le digo yo, la hija más que te enseñaba que ya tengo una sida allá que está en los pejuscos. Mira Chuga, la voy a que un día ahí te la sembrar. ¡Vos, coño, los días no vas a gozar! ¿Por qué vas a sembrar en tus casas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasame! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que confío no habrá. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que confío no habrá. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso pasó. Es confundido. Pero no, me lo ocupa que ya no ha sido arruinado. Lo confundido y ya no te respetas. Ya no te respetas. Como la gente que vos tenés, o sea, un poquito, bien, que tenás tu vida por sobre él, sino que te miras como como hermano, como el marido. y en este caso una cosa y él lo hace de otra forma cuál no quiere quedar mal con que dijo que él no quiere fallar sino que quiere que los demás ahora han cambiado los papeles ahora el chugar es como que si fuera el mayor y así tal vez a mí todo el trabajo que decía acertado mucho ha cambiado el huerto fue algo bueno que hiciste la huerta mejor dicho y el huerto lo viste al principio pero hasta llegaste hasta la mitad de ahí por allá lo dejaste tirado abandonado y dijiste ay que lo hagan los demás yo aquí ya no hay que no sé qué en esa vez ya le sintió porque él todavía dijo yo no me voy a hacer cargo de nada en eso de las pepineras no te pido sus manos ya más que es todos los hilos así es una chef de chapeza no es nada pero bueno ahora el trabajo yo le digo la hora normal es que hago el fallado por lo menos el día lunes que a veces a veces puede arreglar ya porque no lo veo lunes y me viene a arreglar para yo me voy a estar de arreglar y ya veo allá no hombre para allá va para lado de la presa solo andar caminando viendo la huerta porque no la arregla ni nada si vas a ver allá un solo de sol imagínese los suscriptores vienen y preguntan la huerta de chugar una culebra le va a picar a la picarra no hay que verlo a la picarra fue buena esas dos babosadas amargas es que eso si tiene razón el niño ni un pepino ha salido bueno todo como que es gel no es que yo en eso puedo y pa que voy a andar y a mi eso no es ofensas y yo no he metido mano en nada de eso, son todos los hombres ¡Wow! ¡Qué ofenda! ¡Bárbaro! Aprende a ofender No, no me va a caer No, no me va a caer Padre Eterno Todos tienen cosas que destaquen, así que no me va a pelear ¡La oreja! Por eso, pero yo le gano ¡Buenos días de hilo, si tuvieras los ojos que le andan ahí! ¡Buenos días! ¡Dame aquí, va a decir yo! ¡Gracias! ¡No la he visto nunca! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo sí estoy bien con la mía! ¡Le da más a hilo! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Ya mucho ya! ¡Fíjate que yo te voy a decir que ahorita la mayoría solo estamos listas ya para empezar a hacer ¡A charla! ¡A charla! ¡Esto va rápido, viejo! ¡Cabrón! ¡Tres videos, viejo, solo en Sugar! ¡Solo en Sugar! ¿Quién es esto? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah, este es el pollo! ¡Está perfecto, papá! ¡Anda, si le decía si no estaba este carro! ¡Este es el tuyo! ¡Lleva los ojos y yo! ¡Ya lo dejaste todo listo! ¡Sí! ¡Ahorita de con el de mi mamá! ¡Mmm! ¡Y de ahí solo! ¡Solo echarla! ¡Ya estuvo todo bien! ¡Este es el carro malo que la pata y salía! ¡¿Cómo que era? ¡Un bala! ¡De queso que no están! ¡Mamón! ¡Este es el tuyo! ¡Este es el tuyo!